Rosalí, ¿cómo estás, cielo? ¿Feliz de mudarte a una nueva ciudad? Últimamente la está pasando mal en este nuevo ambiente. Rosalí muestra características de un trastorno emocional. Supongo que el niño solo saltó. Pronto estaremos del otro lado de esto. Estoy pensando en llevarla a la reserva. Necesito algo más que fe ciega ahora. Es posible que tengan algo que podría ayudarla. La sentí, su maldad, cuando bajó del auto. No es ella. El precursor llegó. El diablo. Como una mujer de 80 años sube así a un árbol. Está llegando. El precursor es un viajero condenado al infierno. A menos que haga el llamado del diablo. Las cosas malas empezaron a pasar cuando ustedes llegaron. El diablo tiene el alma de mi hija. Fue llamado. Puedo verlo arder en el infierno. Todos acabaremos del mismo modo. Iré hasta el fin del mundo para salvarla. Quiero recuperar a mi hija. No estás en posición de pedir nada. No hay plegaria. Ni cándico. Solo hay. Ni canción. Que pueda salvar a tu hija. Un modo. Él me obligó a hacer algo terrible para recuperarla. De salvarla. Mátate. La maldición de Rosalie.